De Cuba, Puerto Rico, gente de zona, W, 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 W Dame la última noche, venga, estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora, es que te da el sueño De Cuba, Puerto Rico, el que te gusta soy yo El que te gusta soy yo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida, y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida, y tu cuerpo saludó Vecina, te vi por la ventana en la piscina Más asesina, más dura que la muralla china Renta de zona en la bocina, tú moviéndolo en la esquina Sube la música y es como echarle gasolina Con el traje transparente, chapelita de espalda, mejor de frente Yo solo quiero contigo intensamente Y el caliente, exactamente Que yo no soy tu amigo, tú no eres mi amiga Yo quiero que le digas que te castiga Que nadie te obliga, que yo soy el que te abriga Que siempre que yo te busco la pasa es fuera de liga Dame la última noche, venga, te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora Que el que te gusta soy yo 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 Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo se alucó Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo se alucó Ay nena cuéntame, que te gusta la fiesta conmigo, vamos escápate, que te juro que no habrás testigo Tú me dices lo que me gusta, yo te di lo que te gustó, yo sé que tú lo disfrutas como lo disfruto yo Dame la última noche, ven que te estoy esperando, quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas, llámalo y dile que ahora el que te gusta soy yo 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 Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó Me encanta tu querida y tu cuerpo se luchó Lo que tú necesitas, mamita soy yo